Y cuando apago las luces, me enciendo como el sol Sin recordar tu perfume, pa' no perder el control Mi mano entre tus piernas, tu cuerpo puso temblar Pero bebiendo tequila, esta noche voy a olvidar Me mire ese noza que quiere tocarme Viene pa' buscarme si me echas de menos Tengo el alma rota Mi gente, ¿cómo estamos? Otra vez por aquí Un poquito del virtual, gordo Sí, hacía tiempo que no salía Lo sacó hace dos semanillas este trabajo Cinco temas Sí, cinco temínicas Digital Go ya había salido Que es un temón Y nada, hemos estado escuchando un poco las nuevas A ver cuál nos molaba más Y nos hemos quedado con lo primero que hemos escuchado Ni una palabra más O sea, lo que más nos ha pintado Que nos molaban todas, pero esta como que no es más Me flipa la portada, que ahora la veréis Está hecha como, como se llama, plastidecor, ¿no? Crayola de esas Crayola, full crayola No sé si se llama así, ¿eh? Creo que sí, creo que sí Cuidado O crayón o no Crayón, sí O igual son de madera y todo No, no, esos de plastidecor, gordo Bueno Nada, eso Lo ha hecho un niño de infantil Lo ha hecho su primo Ni una palabra más Vamos para el vídeo Virtual En YouTube tiene súper pocas visitas Para los 300 cada tema Sí, yo creo que la peña lo escucha más por Spotify Sí, porque el vídeo en YouTube está subido De esto que se sube automáticamente, ¿sabes? No está ni puesto el título como el que dice, ¿sabes? Por cierto, fuera de control es un temazo, ¿eh? Sí Que he escuchado mucho, gordo Y a la peña le moló mucho también Sí Y yo también lo he quemado Típico tema que me salta en el spot ir más Sí Qué guapo Eso creo que es la marca de agua del Yagos Yagostera, ¿no? Yagostera No lo quería decir, gordo Es que lo he pensado insta Muy fantasmal el beat, ¿eh? Y los corillos también bastante fantasmales Ni una palabra más necesite para sentir Me dejaste solo, baby Me dejaste aquí Y a pesar de todo sigo queriéndote a ti Pero también a cinco más Déjame que te lo explique Y ya podemos volar No me gusta el compromiso Tampoco quiero nada de eso Bótalo en el piso Un poco flow Digital Ghost, ¿eh? Soy un fantasma Un poco Gordo, pero ¿sabes lo que me sorprende? Que el virtual no suele hablar de amor, ¿no? Ya, pero... No, yo pocas veces... Pues... Una vez al año no hace daño, ¿no? No, verdad, boludo Me ha gustado, hermano, que las primeras cuatro acaban en Y, ¿sabes? Y hace... Déjame que te lo explique, ¿sabes? Y ahí ya cambia Sí Pero también a cinco más Déjame que te lo explique Que ya podemos volar No me gusta el compromiso Tampoco quiero nada de eso Bótalo en el piso Soy un poquito raro Del principio te lo aviso No estoy acostumbrado a nada de eso que me has dicho Esta fresquita ya sabe que mola Sabe que voy echando en la ola Pero no me acerco a decirle ni hola Soy muy inseguro y tengo paranoia Y con ese culo se me va la joya Y con ese culo se me va la joya Que el tiempo no espera se me va la joya Uf ¡Uf! ¡Gordo, gordo, gordo! Está guapísimo eso Lo de ahora Se escucha un sonido súper guapo Cuando hace fin, fin, fin Entra la siguiente Como que la transición está todo bien Esto guapísimo Me ha copiado un poco la de patín, tintín, tintín También te lo digo, gordo No sé cuál es esa, gordo ¡Gordo, la mía, gordo! No sé cuál es, gordo ¡Gordo! No sé cuál es ¿Cuál es? ¿Qué? ¿La del nuevo tema? Sí, gordo Hago algo parecido En plan Mi intención era que quedara el rollo así Pero no ha quedado así ¿Qué ajo doy? Es una ajo de flipa, gordo No me he catao, gordo No me he catao, gordo No me he catao, gordo Mira eso ¿Qué? 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 Necesite para sentir Me dejaste solo, baby Me dejaste aquí Y a pesar de todo sigo queriéndote a ti Pero también a cinco más Déjame que te lo explique Me mola la repetideta, ¿sabes? Que lo hayas repetido No queda tema, ¿eh? Esto no es el virtual No No es el virtual Es que claro, como es la subida automática, hermano Igual, como no pone la... Claro, no pone la colado, pero aquí igual sí que lo pone Deca-9 Deca-9, ¿no? Ha entrado bien, ¿eh? ¿Qué? Ha entrado bien Pero entra bien porque el tema está muy... O sea, es un tema muy de ordenador, hermano De que las voces se superponen, se cortan Sí, bien metido Sí, sí, sí Es para esto, guapísimo Pero niña va acercándose muy poco a poco Juega conmigo y sabe que me tiene loco Si quieres compromiso ¿Qué? La pongo contra el piso Se está metiendo un labio y yo me pongo muy exquiso Eso pasó porque quisiste Porque quisimos Me enamoró Fui a la playa y nos besamos Eso Yo arraso No entendió nada de la última frase ¿Nada? Nada, nada, nada ¿Cuál es en inglés? Tú sabes que no puedo creer ¿Sí? Sí, creo que sí ¿Sabes que no puedo creer? ¿Con no sé qué le bastó? ¿Con una amiga? ¿Con una amiga? Pero no tiene sentido, ¿no? No lo sé No lo he pillado bien ahí ¿Qué palabra más necesité para sentir? Me dejaste solo, baby Me dejaste aquí Y a pesar de todo Sigo queriéndote a ti Pero también a cinco más Déjame que te lo explique Duro Estribillo No quiero nada de eso Bótalo en el piso Soy un poquito raro Del principio te lo aviso No estoy acostumbrado a nada de eso ¿Qué me has dicho? Directo para la playlist, eh, gordo Me ha molado mucho Muchísimo En plan Como que cada parte del tema Te sorprendía con una cosa Muy bien, gordo Con los cortecicos, eso Con lo de patín, tin, tin Ahora al final Hermano ha metido ahí Como una vocecilla final Que me ha molado Sí, no me he cantado No sé qué te lo entiendes Y cuando ha entrado el DK9 también Lo ha hecho bien, eh Como que ha dicho la frase Y la repite Es como que suena por bajo el mic Y cuando entra Entra mucho mejor Claro, suena como O de fondo primero Y luego aquí En la cara Son cosas muy Muy logras Muy logras Ahí, curro del Yagost La verdad Sí, del Yagost era, ¿no? Gordo Gordo, perdón Es que me sale todo No se puede evitar, eh Ey, mira que había leído su nombre Muchas veces Y nunca había puesto Pero has dicho Yagost Y... Es que es como Si te digo Spa Es que decir España Claro Esa Nada, Peñita Estamos delirando ya Vamos a dejarlo por aquí Y poco más Qué mazo, gordo Escucharos al virtual Porque tiene perlas por ahí Escondidas Que no tienen el reconocimiento Que debería tener Bien hablado Y poco más, Peñita Nos vamos viendo Un beso Chao